Esta capacitación es una capacitación docente llamada Nuevas Habilidades y Estrategias Educativas para el Siglo XXI que la dicta la Fundación Educativa Eureka. Esta fundación nació en la ciudad de Rosario, está compuesta por sobrevivientes de lo que fue la explosión de Calle Salta allá por el 2013. Soy una de esas 24 sobrevivientes, así que siento un compromiso infinito con la vida y con este propósito de la vida. Y bueno, con la Fundación lo que buscamos es precisamente trabajar con la inteligencia sistémica, que es esa capacidad de pensar antes de actuar o hablar, porque tenemos presente que siempre va a traer una consecuencia, a veces positiva pero muchas veces negativa. Entonces para trabajar con esta misión la Fundación tiene tres pilares. La Escuela para Todos, con cursos de RCP y primeros auxilios. La Escuela para Padres, con charlas para la crianza, sobre una crianza basada en lo que es la inteligencia emocional y la disciplina positiva. Y nuestro gran pilar, que es en la cual apostamos muchísimo y dedicamos muchísimo tiempo, que es la Escuela para Grandes Maestros, donde tenemos capacitaciones, cursos y charlas para los educadores de todos los niveles y también para los estudiantes de magisterios y profesorados. Esta capacitación docente justamente forma parte de este pilar, la Escuela para Grandes Maestros. Esta capacitación consta de seis seminarios consecutivos. Lo que buscamos en estos seminarios es presentar la información y todo lo que los asistentes aprenden y se llevan a través de dinámicas lúdicas, a través de juegos y dejamos lo que es el material de estudio que quizás representa una complejidad más alta para poder leerse y estudiar en la casa. Así que en cada encuentro lo que hacemos es pasarla bien, reírnos mucho y sobre todo aprender jugando. Hay un dicho que dice que aprendemos mucho más haciendo que mirando, jugando que estudiando. Por eso que la propuesta de la capacitación es hacerlo a través de juegos y actividades lúdicas. Los comentarios de los asistentes después de cada encuentro son maravillosos. Mucha gratitud, se ven sus mensajes, mensajes positivos, agradecidos de que una propuesta de semejante calidad venga a la ciudad. Tenemos inscritos de un montón de ciudades de la zona, de Frank, de Totoras, bueno, obviamente de San Carlos, de los tres San Carlos, de Coronda, de Santa Fe. Por supuesto que el año que viene la intención es repetir esta propuesta, pero con otra temática. La que este año vamos a dar en la ciudad de Galvez, que se llama Disciplina Inteligente en el Aula. Un saludo a toda la ciudad, a las ciudades cercanas. Esperamos que visiten el Facebook de la Fundación, conozcan de nuestras propuestas y si sos docente y aún no te notaste o no te escribiste, pedís referencia a los que ya lo están haciendo y el año que viene te esperamos para que te sumes. Exactamente. ¿Cuántas personas más o menos le dieron el sí este año a esta propuesta? 63. Bien, bien, que se puede renovar seguramente el año que viene. Exactamente, exactamente. ¿Cómo hicieron el nexo con ANSAFE, que bueno, es uno de los referentes de educación que nuclea a los docentes aquí en San Carlos? Una de las asistentes el año pasado a la ciudad de Galvez es la docente Sandra Bessone. Ella ya a partir del segundo seminario se comprometió y dijo, Ana, de la forma que sea yo voy a hacer llegar esta capacitación a San Carlos. Los docentes de allá y de la zona tienen que conocerla, tienen que aprovechar esta propuesta. Así que su gestión fue maravillosa porque, bueno, justamente fue el puente entre la delegación de ANSAFE, San Carlos y la Fundación. Y si bien estamos en el mes de marzo con la capacitación, las charlas y encuentros con la sede de ANSAFE comenzaron allá en octubre del 2018. Hay mucho tiempo de planificación, mucha programación anticipada. Y, bueno, realmente agradecemos a Sandra y a todo su equipo porque ella nos abrió la puerta, confió en la propuesta y lo que tenemos ahora como resultado son 63 docentes agradecidos, mucho más preparados y formados. Exacto. Hoy por hoy, educación es una palabra, digamos, que atraviesa a toda la sociedad. Sabemos que la manera, la metodología va cambiando porque la sociedad así lo exige y los niños así lo exigen. Y ustedes están preparando a estos nuevos docentes para poder, de alguna manera, abordar de esta forma, bueno, los ejes fundamentales de la educación, ¿no? Exactamente. Si uno hace un recuento sobre los planes y los programas de las materias didácticas y pedagógicas que nos dan en los profesorados o en los magisterios, nos encontramos con que la última corriente novedosa pedagógica es de allá de mismo el 83, con la teoría de las inteligencias múltiples de Jeremy Karner. Estamos hablando de 36 años y nuestros planes de estudio lo toman como algo novedoso. Bueno, en estos 36 años han pasado muchísimas más cosas. Tenemos la llegada del neuroaprendizaje, que es cuando las neurociencias se vuelcan a la educación y al aprendizaje. Entonces, en cada seminario nos llevamos los aportes que el neuroaprendizaje nos pone al alcance de los docentes. Y los asistentes se van maravillados. Eso es lo más lindo. Otros docentes en escuelas diferentes, donde seguramente la familia, los papás también deberán comprender que las cosas están cambiando, ¿no? Totalmente. Por eso es que la Fundación acompaña todo este proceso, porque en las charlas, en la escuela para padres, con las charlas sobre educación emocional, sobre disciplina impositiva, lo que vamos haciendo es comprender, junto a los padres, en charlas muy didácticas, muy amenas, por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos, por qué a veces nos precipitamos con una mala contestación o con actos violentos, entendiendo la forma en que funciona el cerebro, entendiendo por qué las emociones se disparan mucho antes que el razonamiento. Entonces, nos vamos con una comprensión mucho más sana e inteligente de nuestros pensamientos y de nuestros actos. ¡Gracias!